La situación que atraviesa el sector 27 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís preocupa a residentes. Aseguran ha colapsado el sistema cloacal. A esto se suma la problemática del agua potable. A Dios mírala cómo está la cloaca, mira cómo aquí se estafa totalmente, eso se tapa el baño, no se puede cocinar porque está dentro de la casa y ya tú sabes, abajo nos está matando. Aquí hay dos días que no se cocina, el tanque está para allá atrás no se puede sacar y ya tú sabes. Y la agua contaminada toda. A pesar de llevar varios años exigiendo las mismas demandas, a la fecha se mantienen a la espera. Es una situación bastante, bastante difícil. Son muchos años que estamos sufriendo con esta situación del agua, de que el agua potable, el agua que supuestamente para uno bañarse, lavar, incluso hay personas que la cogen o la cogían para tomar, es algo difícil y estamos sufriendo y estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes a que vengan a resolver nuestra situación. Es lamentable, supe con algunos vecinos que ya como estamos en política han venido algunas personas a ofrecer, pero queremos que después de la política puedan resolver por favor esta situación que estamos pasando los moradores de este sector. El dirigente Ramón Rodríguez asegura que no soportan más y estarían lanzándose a las calles a protestar este miércoles. Hay un abandono absoluto por parte de las autoridades de esa variada. Por ejemplo, hace aproximadamente un año y tres meses que se les llevó un documento a las autoridades de INAPA para resolver un agua de las aguas residuales que están saliendo mezcladas con el agua potable. Entonces, ese documento dice que ellos lo transmitieron a las oficinas nacionales de INAPA. Y esa petición se les llevó al señor gobernador también y no han dado ningún tipo de respuesta. Ya alrededor de 300 familias que cuando llega el agua están al grito porque no la pueden usar para nada, absolutamente para nada. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué que este pueblo tiene autoridad? Si frente a un problema que afecte a 300 familias ellos no tengan ningún tipo de respuesta independientemente de la visita que tú dé a INAPA. Ya nosotros hemos hecho siete visitas a INAPA. Hay otros males en el sector acumulados ahí con tener deteriorado, hay hoyos en algunos espachos de calles. Entonces, nosotros le hemos dicho al barrio y ya le planteamos que si no hay empoderamiento no habrá solución. Y en esa dirección, para mañana, 22, a las 7 de la noche nosotros tenemos una sonada de caldero, una mechonada en la que vamos a expresar nuestro disgusto con las autoridades y ese será el inicio de un plan de lucha continuado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.